Bueno, voy a empezar mi charla cagando el título grámino. Yo soy un video adoptado, algunos sabrán, otros no. No es algo que oculte, pero no es algo que vaya desciendo por todos lados. Ahora, a lo largo de mi vida yo he recibido insultos expectivos de parte de gente que bueno, por ahí fue que éramos más chicas y no entendía de qué se trataba el tema de la adopción, pero yo estoy seguro de que saben y se arrepienten. Yo confío en eso. La gente tiende a ponerse un poco incómoda la primera vez que vos mencionás que sos adoptado. Se pone un poco roja y no sabe qué decir. Algo que quiero remarcar es que en mi círculo nunca, pero nunca, se escuchó el chiste de que uno es adoptado. Y esto es algo que me gusta remarcar de mis amigos, que son unos genios, ya que esto nunca pasó. Esta característica de mi vida nunca me afectó considerablemente. Soy un pedo adoptado, pero mi papá y mi mamá se llaman Mario Scarron Ketty y María Celia Busignani. Que eso no quede duda. Algunos ponen los genes, otros ponen los valores, principios, educación en general. Mi hermano se llama Marcos, mi hermana se llama Victoria, y puedo seguir así con todos mis familiares, ustedes ya se me esperan. Lo que quiero decir es que no se necesita necesariamente ese vínculo de sangre para considerarse la familia de alguien. Lo que se necesita es amor, confianza y un sentido que te aprecias y valora. Esto, por suerte a mí me tocó vivirlo y me pasa mucho a mi familia. Ser hijo de padres que adoptan en lo mejor del mundo. Vos sabés que te eligieron desde el día uno, independientemente de no haberte visto la cara o conocerte por primera vez. Vos sabés que eso es al que eligen. Lo que forma una familia es lo que se vive en el día a día. Lo que se demuestra y lo que se siente en la base diaria es lo que forma una familia. Supongo que todos estarán de acuerdo. El punto es, que para mí es bastante parecido o exactamente igual a una familia que comparte el vínculo de sangre y alguna que no. Esto es algo que yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida. Muchísimas gracias.